Hoy les ofrecemos el Circo de Eternia. ¡Deprisa, Adam! ¡Deprisa! Porco, nunca te había visto tan emocionado. No todos los días llega un Circo de Eternia. ¡Mira el cartel! ¡Mira, mira! ¡Hay de todo! ¡Espelibristas, malabaristas y también animales salvajes! ¡Ay! ¿Cómo dijiste? ¿Animales salvajes? De solo oírlo, tiemblo como una indefensa mariposa. ¡Cuidado, orco! ¡Mira los payasos! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Orco, ¿te encuentras bien? Yo sí, solo me pegué un poco. ¡Ay! ¡Quítate! ¡Orco! Lo siento, señor. Pero estaba tan emocionado con lo del Circo que... Sí, 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 sí. Pero recuerda tu promesa. Sí, ya sé. No podré asistir al Circo si no limpio mi cuarto. Pero el Circo llegará aquí hoy. Orco, ¿cuándo tendrás tiempo de hacerlo? ¡Ahora mismo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Voy volando! ¡Miren! ¡El tren cohete del Circo! Y se prepara para aterrizar con todos sus pasajeros. ¡Tabuloso! ¡Oh, no! Parece que el cohete tiene problemas. ¡Está fuera de control! ¡Voy a estrellar en el monte de Termia! Cringer, es hora de que He-Man y Battle Cat hagan algo. ¡Ay, Adam! ¿Cómo eres? Pero ya hicimos algo el día de ayer. Y también lo hicimos el día de antier. Todos los días hacemos algo. ¡Por el poder de Grace Gold! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, de prisa, Battle Cat! Primero hay que apagar las llamas. Bien, los motores están funcionando de nuevo. Pero no tienen fuerza para librar la montaña. Tengo que cambiar el curso del cohete. ¡Vamos! 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 No hay cooperación. Nunca puedo tener cooperación de nadie. Siempre tengo que hacerlo yo, todo yo. ¿Dónde está el hombre bestia? ¿Y dónde está Edilín? ¿Dónde? ¿Qué es lo que te molesta, huesudo? ¿No has recibido noticias del circo? ¿Te refieres a tu solicitud para que se presenten en la montaña, serpiente? ¡Sí! ¿Cuándo van a llegar? No vendrán. Te han traicionado. ¿Qué? Sí, la familia real programó una semana de representaciones gratis para divertir a las personas de su reino. ¡Ay, diversión! No quiero que haya ninguna diversión por aquí, excepto para mí. Pueden tomarse el resto del día. Tú y el hombre bestia pueden ir al circo. Es horriblemente bello de tu... ¿Bello? ¡Nada qué! Los estoy enviando para que se aseguren de que el circo nunca abra. Nunca había visto nada como esto. Hay payasos, malabaristas y muchos animales salvajes. Tendré mucho tiempo para limpiar mi cuarto cuando regrese a casa. Me pregunto cuándo van a levantar las tiendas. ¡Ay, un elefante! ¡Dos! ¡Ah, no! ¡Es uno solo! ¡Oye! ¡Oye, no! ¡Oye, no soy piñata! ¡Vájalo ya, Mirfield! Mirfield siempre está buscando cacahuates. ¿No te lastimó, verdad? No, estoy bien, gracias. ¡Oye, yo te vine el cartel del circo! ¡Eres Crackers, el payaso! ¡Este es tu circo! ¡Te pertenece! ¡Así es! Gusto en conocerte. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Orco. ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Llegaste un poco temprano por el circo! ¡Es que quiero ver cómo ponen las tiendas! ¡Pues llegaste a tiempo! Mirfield les va a ayudar a levantarlas. ¿Puedo ver? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Pues ahí voy! ¿Qué hay en la caja? Cohetes para el gran final de nuestro espectáculo. Hay que tener cuidado al manejarlos. ¡Cohetes, payasos, malabaristas! ¡Esto es muy emocionante! ¿Quién pudiera trabajar en un circo? ¿Acaso no tienes una casa? ¿Personas que se preocuparan por ti? Sí, pero siempre me agobian con qué haceres y trabajos. En cambio, el circo es divertido. ¡Orco! ¿No sabía que estabas aquí? Vine a ver cómo colocaban las tiendas. Sí. De seguro limpiaste tu cuarto rápidamente. ¿Mi cuarto? ¿Limpiarlo? Bueno, mejor te presento a Crackers. ¡Es un payaso! Encantado de conocerte. ¿Cómo dijo Orco que te llamabas? ¡Crackers! ¡Crackers! ¡Es fabuloso! ¡Me estás haciendo cosquillas! ¡Sí, ayudará a poner las tiendas! ¡Vamos, Milton! ¡Es la hora de tus quehaceres! ¿Lo ves? Milton tiene que trabajar como todos nosotros. Daría todo por trabajar en el circo. Sí, te creo. Pero recuerda que la semana pasada quería ser un bombero y el mes pasado estabas empeñado en ser un músico. ¿Yo? Estabas emocionado por todas esas cosas, hasta que descubriste que tenías que trabajar mucho para ello. ¿Lo ves? Se necesita más para ser un bombero que para ser un simple chofer. Y para ser un buen músico ya necesita mucha práctica. Pero yo podría estar en el circo. No me daría ningún trabajo. Solo me divertiría. ¡Vamos, apúrate! ¡Ya están colocadas las tiendas! ¡Ey! Me pregunta cuál será la mejor forma de arruinar el circo. Lo único que tienes que hacer es dejármelo a mí. Muy bien, Pequeña. Continúa jalando, Mirthul. Con que así es como ponen las tiendas del circo. Ella es muy fuerte. Parece que Mirthul levantará esa tienda en un momento. Sí. Y después levantaremos las que faltan. Ahora usaré mi poder para controlar animales salvajes. Mirthul, tú harás lo que yo diga. Sacude esas cuerdas hasta que esa tienda se caiga. ¡Algo le sucede a Mirthul! ¡Mira, la gran tienda! ¡Chispas! ¡La tienda se va a derrumbar! ¡Mirthul! ¿Qué te está pasando? ¡Allá está Evelyn con el hombre bestia! Debí imaginar que ellos estaban causando el problema. Será mejor que hagamos algo al respecto. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ey! ¡Evelyn! ¿Qué le está pasando? No te saldrás con la tuya, hombre bestia. ¡Oh, claro que sí! ¡Prueba esta jaula del circo que es de tu tamaño! ¡Esas barras de acero súper templado te van a detener! ¡Eso está por verse! ¡No! ¡Tú no puedes hacernos esto! ¡Detente! ¡No hasta que estén quietos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Mirthul! ¡Ya estás bien de nuevo! ¡Buena chica! ¡Toma un descanso mientras levanto estas tiendas! ¡Ya lo hiciste, He-Man! ¡No he acabado aún! ¡No puedo creerlo! ¡He-Man levantó las tiendas el sol! Por algo es mi amigo. Fue un placer. Parece que va a haber un gran circo aquí. Así es. Y gracias a ti. Ojalá pudiera trabajar en tu circo. Es más divertido que trabajar en el palacio. ¿Con qué esas tenemos? ¿Tú crees que Orko te puede ayudar mientras están en el pueblo? Pues, yo... ¡Ay, lo que sea! ¡Todo, todo! Bueno, de acuerdo. ¡Bravo! ¡Orko Superestrella! Espero que hayamos hecho lo correcto. Estar en un circo no es tan divertido como Orko piensa. Lo sé, pero es mejor que Orko se dé cuenta por sí mismo. Pero, algunas veces no les puedes decir a las personas que hagan tal o cual cosa. Se tienen que romper la cabeza. Sí. Orko tendrá que aprender que en un circo siempre hay mucho trabajo que hacer. ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡Fallaron otra vez! Se supone que deberían impedir que el circo abriera. No fue nuestra culpa. Tú viste, Skeletor. ¡Odio las excusas! ¡Oh, no! Como siempre, si yo quiero que algo salga bien por aquí, tendré que hacerlo yo mismo. Me aseguraré de que el circo se arrepienta de haber llegado a Eternia. ¡Ja, ja, ja, ja! Dicen que Crackers tiene el mejor circo por aquí. Me pregunto cuántos se presentarán. En unas cuantas horas les falta poco para estar listos. Iré a buscar a Orko a ver si ya terminó. ¡Esperen a que esos tontos se den cuenta de lo que yo les tengo preparado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chispas! ¡Obsérvalos! ¡Son realmente estupendos! ¡Claro que sí! El Gran Orlando es la estrella del circo. Me gustaría estar con ellos allá arriba. ¡Se ve muy divertido! Le costó mucho trabajo llegar a ser tan bueno. Parece ser muy fácil. Hacerlo te cuesta años de práctica. ¡Años! ¡Pero yo quiero ser parte del circo ahora! Yo esperaba que me pudieras ayudar con algo. ¡Sí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito un poco de ayuda con Mirtle. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Me vas a enseñar cómo montarla o hacer trucos? Bueno, tal vez más tarde. Pero lo que necesito es que me ayudes ahora a darle un buen baño a Mirtle. ¿Un baño? ¡Orco! ¡Ahí estás! Ahora te lavaré detrás de las orejas. ¡No, no! ¡Voy a escoger! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, no, no! Ya casi estás, pero necesitaré más agua. ¡No, no! Parece que tú también te bañaste, Orco. Y eso que no es sábado. Crackles, ¿por qué ayudas a bañar a Mirtle si eres el dueño del circo? Todo el mundo tiene que trabajar. Es más, mira hacia allá. ¡Tú, el gran Orlando! ¿Estás lavando la ropa? ¿Por qué no? El circo es una gran familia. Todos compartimos el trabajo. ¡Orco es tu gran admirador! ¿Crees que podrías darle unas cuantas lecciones de cómo volar en el trapecio? ¡Soy buen estudiante! ¡Aprendería fácilmente! Bueno, te tomaría un poco de tiempo aprender todo lo que yo sé. No hay problema. Tengo todo el día. ¿Todo el día, Orco? Te tomará más que eso. Te lo aseguro. ¡Qué curioso! ¿Esta tienda no es parte de mi circo? ¡Quedó atrapado adentro! ¡Ahora lo enviaré a un pequeño viaje! ¡Mircle! ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¡Estoy enviando a ese payaso al Valle del Eko mientras me apodero de ese circo para mi propia diversión. Pero el circo es para las familias y sus hijos, no es para ti. ¡No es para mí! ¡Deben prepararse para el gran circo de Skeletor! ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué vamos a hacer? El Valle del Eko es un lugar peligroso, Orco. Este es un trabajo para He-Man. Tengo que salir de aquí Oh no, mi eco ha causado ese derrumbe Será mejor que me vaya Battle Cat, tenemos que actuar rápido, pero con cuidado No hay tiempo que perder Battle Cat, adelante Eso estuvo muy cerca ¡Date prisa! Ya no puedo sostenerme más tiempo Ya te tengo ¡Nos alivamos! ¡Oh no! Tenemos que salir de aquí De esa cueva ¡Oh, estamos atrapados! Será mejor no salir por el mismo lugar que entramos Solo ocasionaría un gran derrumbe ¿Y qué podemos hacer, He-Man? Por la situación geográfica de la cueva, tu circo está al noreste ¿Y cuál es tu plan? Es muy difícil, pero hay que intentarlo Sí, es verdad Lamento decirlo, pero la función ha sido cancelada Ah, yo quería ver a la bala humana Lo sentimos Pero Skeletor se ha apoderado del circo y no creo que deje entrar a nadie Temo que tendrán que regresar a sus casas Dejen de quejarse, bobos La única persona que va a disfrutar este circo ¡Vamos allá! Si He-Man estuviera aquí, me pregunto qué lo habrá demorado Ahora yo soy el que manda Y si ustedes saben lo que les conviene, harán lo que yo diga ¿Qué le has hecho a Crackers? Sí, sí, sí ¿Qué le has hecho a Crackers? ¡Silencio! Dejen de quejarse y que empiece la función ¡Exijo ser divertido! ¿Qué? ¿Qué? Lo siento mucho, Skeletor, tu función ha sido cancelada ¿Por qué no se dice que esté cancelada? Yo no soy uno de los amigos ¡Ay, mierda! Te extrañé mucho ¿Te arrepentirás por esto, He-Man? ¡Vallaste por mucho, Skeletor! ¡Vénselo, He-Man! ¡Vénselo, He-Man! Aún no he terminado Muy bien, Skeletor, pero no lo suficiente ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No vamos! ¡Eso es! ¡Tú puedes hacerlo, He-Man! ¡Vájalo! ¡Ay! ¡Ay! No te vayas a lastimar mucho, señor de amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suelta mi piecito! ¿Cómo te atreves a ridiculizarme en frente de todos? Esto seguramente te dolerá más ¿Qué? ¡Ay! Brinca la cuerdita, ayúdala a brinque Ven, cuidaros, Skeletor Tú eres el que debes tener cuidado, He-Man ¡Ay! 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 Yo regresaré Mejor me voy por el otro lado Por esta parte, está muy cargado el ambiente ¡Ah! Esta debe ser la salida de emergencia Saldré por aquí ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué será esto? Esos son cohetes Y yo no los tocaría si fuera tú ¿Cómo te atreves a decirme lo que tengo que hacer? ¡Ya estoy cansado de tu interferencia, He-Man! ¡Ay! 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 ¿Qué circo tan fabuloso? Creí que tú también estarías actuando, Orko ¿Ya no quieres pertenecer al circo? He comprendido que tal vez no me gusten mis quehaceres allá en el palacio Pero les aseguro que son más fáciles que estar bañando elefantes todos los días ¡Ay! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué habilidad! ¡Qué bueno soy! ¡Ay! Ah, parece que necesitas un poco más de práctica ¡Pensé que ser malabarista era muy sencillo! Si realmente quieres ser malabarista o cualquier cosa en la vida, debes trabajar mucho para lograrlo Así que cuando encuentres algo que realmente quieras hacer, hazte un favor a ti mismo ¡Trabaja mucho! ¡Realmente trabaja! Invierte tu tiempo aprendiendo las habilidades necesarias Y te prometo que te sorprenderás de lo bueno que puedes llegar a hacer ¡Los veré pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!